Yo, joyos charros difamadores, almorzando con mi nombre, que no puedes hacer música, la gente no te acepta, pues cágate en tu madre, motherfucker. Envidiosos retándome, fama regalándome, no hace falta, yo prosigo aplazándote, demostrando que Puerto Rico está apoyándome, por todos los rincones veo gente saludándome, diciendo que lo que es real está ranqueándome, Mr. Luchi. A sus hermanos está hablándole, avisándole, a los que están promocionándome, nunca pierdo tiempo en la música nombrándote, tampoco estoy buscándote, sé que hora es, cuando menos te lo esperes estaré ahí golpeándote, declaro pisoteándote, la cara escupiéndote, mi gorillo brancinándote, con cagas rociándote, estás escuchándome, lamentándome, tu destino será fatal para que sigas envidiándome, criticándome, mientras yo observándote, saciándote, ridículo que eres, aburriéndome, estaba yo pichándote, creando mi cassette, que vende más que la droga de cualquier parte, tú lo sabes, yo gané, te apagué, tu codillo lo saqué, tu música blicé, no sigas fracasando, mejor retírate porque, gente como tú termina bajo siete pies, so cálmate, evita beat, motherfucker, fuck up, fuck up, stupid, fake son of a punk, yo, te voy a dar lo que es real, toma, aquí lo tienes, lo que tú quieres escuchar, yo te voy a dar lo real, rock and roll, like I used to punk, te voy a dar lo que es real, toma, aquí lo tienes, lo que tú quieres escuchar, yo te voy a dar lo real, rock and roll, like I used to punk, Algarete tú tiraste, bobo fallaste, DJ Fecha, MC Charro, tu corillo es un desastre Fracasaste y estás molesto por el efecto que estoy causando Porque a la vez que voy cantando, también estoy pisando A todos los cabrones que se pasan inventando Tratando de pararme pero no pueden estar mamando Sudando, copiando y mis palabras utilizando ¿Qué cojones estos cabrones? Se creen que están llegando Con esa porquería no tienen talento y menos cría Estudia cabalocía, sé que te pondrás a cría Originales, melodías directas de mi librería Aplazando fake MC que corren por cuerda y batería Ya sabía que la envidia te mataba Que lo que tú querías es montarla como cava Por doquiera que te paga, está mi música en tu cara Quebrantando tu cerebro con lírica de gala Que te apaga, te prende, yo sé lo que te ofende Lo tuyo solo pierde, lo mío siempre vende Entiende, Mestaluchi, te sorprende Aprende lo que es real, punk Te voy a dar lo que es real Toma, aquí lo tienes, lo que tú quieres escuchar Yo te voy a dar lo real Rock and roll like I used to, punk Te voy a dar lo que es real Toma, aquí lo tienes, lo que tú quieres escuchar Yo te voy a dar lo real Rock and roll like I used to, son Word up Mientras los envidiosos tratan de llegarme La misión imposible Habrá un nuevo milenio Con muchos de mis programas Aplastando la competencia So keep it real, motherfucker Let's go Gracias.